qué tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima el ring de deportivo metalúrgico divide el corazón de los fanáticos prepara el corazón prepara la garganta porque se viene en el rincón azul con un peso de 54 kilos 800 5 4 800 récord oficial 14 combates realizados 12 triunfos 2 derrotas 3 ganadas antes del límite para el hombre de la ciudad de san martín buenos aires buenos aires sergio martin susa y en el rincón rojo con un peso de 55 kilos 300 55 300 récord oficial 9 combates realizados 8 triunfos una derrota 4 ganadas antes del límite para el hombre nacido en república dominicana y radicado en necochea buenos aires argentina jose el travieso primer round la primera pelea por el título welter hasta el pesado fue entre willy wood de gales y gustavo el nb de suiza uno de los casos que iremos repasando claro que respaldados por el conocimiento de marcelo gonzález no a lo largo de la pelea quien gana riesco quien gana arias o sosa la gente podrá primero se soltó arias después sosa pega y sale arias buen boleado dejando de a ratos de lado el adn técnico que le hemos conocido bien y prendiéndose al intercambio buen combate quiere con la derecha no llega sosa cuando estamos entrando ya los últimos 20 segundos del primero busca el cuerpo arias en el achisque permanente sosa estudiando la maniobra el de san martín fascha con la derecha buen paso atrás de arias que cierra fuerte abajo muy bueno se va el round ya de sosa lo está seteando arias campana pasó el primer asalto segundo round comenzó veremos que se trae el segundo round va con la derecha buena mano de arias que la acompañó con un movimiento de cintura interesante para evitar cualquier réplica de sosa buen boleado cuando arias se suelta llega y con peligro ya lo he demostrado en el inicio de este asalto y en el otro en parte del primero ahora espera arias lo deja venir a sosa que ha subido con la remera de central ballester me aporta charito que el apodo canalla que tiene por detrás del pantalón es justamente el de central ballester ya de arias busca la chique pero queda fuera de distancia sosa buen cross de izquierda de arias casi lo toma sosa con un cross de derecha pero no pudo luce más preciso en esta vuelta el dominicano el de santo domingo pero va sosa quiere con el gancho buen ya otro más de arias cross de derecha que forma parte de un gran gran compilado de dominicanos que hemos visto en la argentina como henry polanco pichardo liriano félix vargas y otros tantos busca sosa quiere el cuerpo que usa la derecha se cierra arias buen pasaje del argentino pero no logró meter una bien firme lindo cross de arias ahora lo está esperando el dominicano lo contra golpea es más veloz y por eso sale mejor parado arias lo está dejando venir a sosa buena derecha de arias otra más atención que está hallando justeza buena guardia el de pantalón negro que sigue tanteando con la izquierda aguantó bien sosa que se anima que va a pesar de recibir no 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 se pega ninguno de los dos usted tampoco vamos sigo gancho de izquierda quiere con el gancho sosa buen paso atrás de arias está lúcido para evitar el castigo arias ya sea con algún paso atrás o bloqueando justo a tiempo quiere sosa va con derecha no llegó aguanta arias que se mueve de un lado para otro mete cintura hace gala de la técnica buen cross arriba de arias aguanta sosa mete 1-2 se quiere revelar el argentino va con guapesa va con entusiasmo quiere con la izquierda buena la salida de arias cuando se va el round otra vez esquiva el dominicano campana tercer round 10-9 para arias 20-18 cada vez plasma su velocidad y su efectividad el contra golpeador del rincón rojo yurnet el tercero tercer round buena pesta veremos si cambia el chip el plan sosa que según riesgo perdió los dos primeros y según la gente también se queja de un golpe abajo arias cruza a la derecha llega con la izquierda está bien firme está bien punzante arias va sosa a veces de manera temeraria pero va cruza a la izquierda arias se planta sosa que también va quiere con el cruz de izquierda mete el llave arias quiere con derecha está calculando para meterse en el fuego atención que cruzó a la izquierda bien justo arias aguanta sosa pero está llegando está imprimiéndole ritmo y potencia al dominicano quiere hacerse chiquito y meterse allí en el fuego sosa pero es mejor arias llega arias cruza a la izquierda está recibiendo bastante castigo sosa riesgo y va hacia adelante y no se cubre por eso arias con su velocidad y su técnica es el que mejor pega busca la chique sosa dispuesto a recibir con tal de conectar y con buenas combinaciones abajo y arriba arias ahora cambiando de guardia arias plantándose de zurdo mostrando versatilidad toca y se va elige el momento arias parece tener un cambio de ritmo más en las piernas que sosa se la juega en el cruce arias llegando con la izquierda quiere plantarse pero nunca logra meter una bien punzante sosa que de todas formas quiere compensar tirando ahí lo tiene contra la esquina neutral quiere con el gancho se cierra lo espera lo mide arias quiere sosa mete el gancho va con izquierda tantea con el aper buen pasaje del argentino que sale mejor en pelea responde arias cruza a la izquierda aguanta sosa trabajando con el visteo cruzan los dos llegaron buena mano uno de dos de sosa se está poniendo buena la pelea falla arias atención que está para cualquiera se vuelve una moneda al aire derechazo de sosa llegó el argentino quiere con izquierda falla sosa falla arias los dos conectan se encendió se encendió el tercero metiendo el gancho sosa el argentino encontró de la nada un buen pasaje porque arias va al golpe por golpe y no le conviene un buen round está fallando ahora arias quiere achicar y meter la bomba abajo sosa que va con el jab llega el argentino estamos entrando en los últimos 10 lo espera arias derecha de sosa llegó después se raco un gancho otro gancho más está cerrando fuerte sosa uno dos tres cuatro buen cierre buen cierre del argentino cuando suena la campana cuarto round comenzó cuarto round se armó riesgo yo le dije usted no me tenía fe mire la pelea 29-28 y ya estamos en el cuarto veremos si logra recalcular arias o si logra sosa seguir con la misma tónica pareció sacarle el tiempo en los últimos segundos a los movimientos del dominicano después riesgo recuerdenme contra quien perdió sosa porque perdió solo dos y no contra cualquiera tiene con la estocada arias cruza a la izquierda siempre dispuesto a plantarse sosa llegaron los dos con el cross trabajando el cuerpo sosa ahora tocando con la izquierda proponiendo el jab lo espera arias vuelve a ese chip que le hemos conocido desde el amanecer de la carrera de aguardar el momento castigando la zona blanda cerrando con el cross de izquierda arias mete la derecha aguanta sosa que buena mano que va y va trabajando la corta mete a la zona blanda arias cruza arriba el dominicano bueno excelente excelente también va sosa los dos están dispuestos a tirar todo a priorizar el ataque le tira el cuerpo encima arias le quiere sacar recorrido a sosa y se cayó solo pelea de mucha acción y sosa parece haberle encontrado la vuelta a arias que antes se movía pegaba salía con velocidad pero ahora sosa se planta y lo castiga siempre en el centro del ring está sosa le imprime cantidad arias buen gancho de sosa lo obliga a salir a arias se queda con la escena desde la oposición al sosa arriba la mano martín va sosa toca con la izquierda y está trabajando mucho menos arias también hace rato desde el round anterior está creciendo el argentino y da la impresión de que se está quedando el dominicano buena derecha boleada de sosa hallando buenos impactos interesantes golpes le faltaría algún golpe ascendente algún aparcata ahí cuando se acerca sosa que ahí va de vuelta trabajando por dentro ahora sosa cerrando con la estocada cruzando la derecha cerradito arias queriendo atravesar la tormenta cuando todavía quedan 20 segundos pero ha perdido lucidez el dominicano tira buen gancho abajo sosa se planta arias fallando con la derecha responde sosa trabajando la fricción cuando se va el round quiere salir con la izquierda larga arias lo persigue sosa campana quinto round un sosa que comenzó vamos a ver si puede terminar de emparejar el pleito salió con todo yurnet arias salió a buscarlo sosa y se encontró la réplica de arias me parece que al dominicano le dijeron mira que si no te plantas un poco más con el agua pesa se lo está llevando sosa que mete el gancho de izquierda toca con yab cuantos nocaus tiene sosa riesgo ninguno es un gran pegador 3 de 12 un 25% pero las dos derrotas tampoco han sido antes del límite contra melian y en montevideo frente a ranfis javier encarnación fueron buenos rivales no perdió con cualquiera sosa y dos victorias consecutivas luego de esas dos derrotas eso lo catapultó a la chance a esta oportunidad está llegando con buenas manos arias intentando reencontrarse con su boxeo el dominicano un arias que tiene 50% de knockout 4 en 8 y que cuando perdió con alexis y cilia fue por puntos después 4 ganadas 3 por knockout buena mano buen aper de arias la aguantó a firme sosa cruza a la derecha arias 1, 2, 3 4 impactos de sosa cruce que cuanto más le pegan más se revela quiere arias va con izquierda se le amarra sosa lo ensucia en la corta igualmente está ahí el argentino queriendo guerra cruza a la derecha arias trabajando la zona blanda sosa soltando todo el sótano intentando sacar piernas de arias cruza a la izquierda mete derecha por dentro otra derecha más atención que está llegando con cantidad sosa espera el momento arias pero está dejándose llevar puesto por el argentino buen cross de izquierda de arias igualmente para ahí está sosa va con derecha cruza a la izquierda no se guarda nada el argentino que mete la mano boleada responde con tres cruzados arias no, no, no es de toma y dame riesgo buena guardia sí, ahí se queja un golpe bajo arias no da respiro la pelea trabajando otra vez en la fricción con los ganchos sosa va arias falla para dentro de izquierda sosa se planta y tira tira y arias entró en la pelea del argentino cien por cien se pelea en lo que pretende sosa atención que mete un lindo cross arias pero responde rápido sosa con la derecha es respondón el argentino que parece que está atuernillado en la lona no da paso atrás como peleando con una pared buen upper de sosa quiere responder arias pero en la guerra en la guerra del argentino me parece que se siente un poco más cómodo y lo desgasta arias que dejó el boxeo de afuera el contra golpe su velocidad como estandarte de lado lo llevó a su terreno sosa buena virtud del argentino que va con el jab que quiere también cerrar fuerte sale arias campana sexto round comenzó sexto round bueno aquí repasando los apellidos riesgo Luis Federico Thompson también nacionalizado argentino fue campeón welter buena derecha siguiendo de izquierda de arias que salió a tirar a querer definir lo aguanta sosa que se cierra lo acomoda arias quiere cambiar su imagen el dominicano si pero arias va al cuerpo a cuerpo como si fuera sosa digo lo conectó bien pero el debe boxear de la manera que lo hizo en los primeros seis minutos donde sacaba amplia ventaja jab de arias vas con derecha muy bueno un gran boxeador Luis Federico Thompson atento al fanático del boxeo que en los próximos meses se vendrá un libro es que el gran boxeador todo a cargo del amigo de Malungo que nos dice acordate que voy a sacar libro de Thompson nada más y nada menos cuando aquí se planta con el jab sosa va con la derecha Arias ha perdido un tanto la forma Arias y es lo que no le conviene hacer pero este round al menos ahí conecta bien con la izquierda por adentro también debe estar un poco cansado comparado al del principio pero bueno ahora retomó la iniciativa y boxear desde afuera ahí es donde se siente cómodo sosa cuando logra chicarlo esta es la zona del argentino que cruza la derecha sale con un buen paso lateral Arias que ahora empieza a moverse por la lona haciendo lo que mejor le sale y tuvo que perder tres rounds para volver a hacerlo queda fuera de forma Sosa le cuesta perseguir a Arias cuando se mueve esta sin embargo su zona ahí va trabajando el argentino buscando con los ganchos metiendo por dentro cerrado y pasivo Arias calibrando el contragolpe buen upper seguido de un cross pero ahí está Sosa tanteando con la izquierda metiéndole cantidad cruzando la derecha llegando a la zona blanda quiere responder con el cross de izquierda Arias quiere salir de la corta con golpes esporádicos metió un buen gancho Sosa y ahí va que sigue yendo que casi a cara descubierta que era el título la tomada con la izquierda Arias falla con derecha y otra vez va Sosa es un pasito detrás y volver volver al juego volver a la guerra para el argentino que mete a la izquierda le propone esto propone la batalla Sosa mete buena mano al cuerpo de rato le da vuelta riesco la pelea el argentino si es una pelea pareja un run parejo Arias hizo bien las cosas pero ahora está creciendo Sosa vamos a ver si le alcanza para dar la vuelta y estamos ya entrando en los últimos 10 cruza a la izquierda llegó bien Sosa lo que mantiene fue con la izquierda extendida Arias trabajando el cuerpo Sosa que va y va lo acomoda va con derecha se perfila cruza a la izquierda fuera de forma Arias que llega también con la derecha con la izquierda campana 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 séptimo round usted sabe que ya hubo un extranjero peleando por el título argentino super gallo fue Rudy Mayrena Ruiz quien ha sido árbitro también lo habíamos visto en boxeo de primera en esa función perdiendo ante el Bujo Oliva curiosidades del título cuando ya estamos en la séptima vuelta trabajando con la estocada Arias va con derecho llegó bien el dominicano lo encontró con la izquierda pachorrienta Sosa que igualmente se quiere plantar buscando siempre abajo buen cross arriba de Arias ha encontrado impactos bien claros en el amanecer del séptimo el dominicano trabajando con los ganchos priorizando esa estrategia Sosa entra fácil el coro de izquierda del dominicano lo quiere acomodar y trabajar aquí en el cuerpo cuerpo el argentino derecha izquierda todo abajo se siente incómodo allí en la fricción Arias que aguanta aguanta y busca responder parejo otro gancho más cruza a la derecha Arias otra derecha cuidado que llegó la metió el dominicano firme atención que otro derechazo más cubriendo con los hombros y metiendo un gancho en respuesta Sosa pero también replica Arias toma y dame aquí en la corta cruza a la izquierda firme Arias responde con golpes rectos Sosa es una pelea para no parpadear es un duelo de anuario es una de las peleas del año y otra vez trabajando la corta buen gancho de Sosa cerrando con la derecha cruzada está guardando el instante oportuno Arias pero se está dejando llevar puesto por el argentino que cruza a la derecha otra vez es como 4 a 1 de Sosa ahí no pero digo habitualmente tira mucho más Sosa y conecta que Arias a cuenta gotas y contra las cuerdas algo que no le conviene al dominicano atención que cruzó a la izquierda Arias pero igualmente va Sosa le imprime cantidad filtrando la guardia y otra vez cerrando con el gancho de izquierda una guardia ahí se acomoda y tira Sosa otra vez lo supera en cantidad Arias veremos en la justeza y en la precisión tira 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 Sosa que se pegó como una mosca en el verano y va mete cintura y queda otra vez bien perfilado para quemar abajo cerrar con los cruzados está aguantando Arias pero está demasiado pasivo a 40 segundos al final del séptimo tira tira Sosa baja con la mano volcada aguantando Arias otra vez ahora cruza a la izquierda al dominicano pero no se va Sosa se plantó y tira 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 alquiló la hectárea y va no sale no se mueve y ahí está y tirando y quemando abajo al argentino cruza a la izquierda Arias de a rato responde el dominicano y cuidado que es peligroso también tiene con que es quien más nocaus tiene es quien más porcentaje tiene lo acomoda Sosa que no se va decidió quedarse ahí y jugársela cara o seca ganó o pierda será en esta distancia cruza a la derecha Sosa no quiere acomodar a Arias que tira menos le queda muy incómoda la distancia por eso va Sosa que está como pez en el agua cruzando a la izquierda mete una buena foto el argentino sobre el cierre va Sosa va 1-2 campana octavo round comenzó es que Arias ahora lo llevó a su terreno ¿no? de la especulación de jugar con el error del rival y Sosa ahí no sabe cómo llegarle al dominicano que lo toca y se va si la enfría la pelea tiene más chances Arias riesgo sin duda que es lo que hizo en este round pero ahí vuelve Sosa ahí está Sosa esta es la zona que quiere la zona que busca va con derecha llega se planta Arias cruza a la derecha cruza a la izquierda otra derecha igualmente está allí Sosa que no lo quiere dejar salir encuentra el escaparate Arias estirando a la izquierda este es el negocio del dominicano igualmente se lo nota un tanto cansado cruza a la izquierda Arias también llegaba Sosa muy bueno para ser más firme el de Santo Domingo pero Sosa va va sin tapujo buena derecha seguido el cross de izquierda de parte de Arias y ahí se retira Arias y debe caminar como hacía antes después de castigar ahí está no dándole la chance de contragolpe a Sosa en la persecución Sosa en la cacería el argentino que le imprime cantidad buen cross de izquierda de réplica de Arias que se cierra que aguanta tira Sosa mete el gancho quiere con derecha aquí es donde lo hace lucir mal Arias Sosa cuando se va el round mete el jab Sosa cruza a la izquierda Arias responde con la derecha Sosa trabajando con cintura fallando con el cross va Arias campana no peno Rao pareja pero lo que vale son los jueces y lo que hagan Sosa y Arias un buen último dos rounds mire la de riesgo mire Chiarito mire 76 iguales parejísima la pelea muy cerrada la gente tiene dos puntos arriba Sosa lo cual también delata lo cerrado del duelo va Arias cruza a la derecha buen combate veremos que tiene Sosa que le queda al argentino cruzando a la izquierda Arias quiere achicar Sosa pero le dicen desde la esquina Arias trabajan tu distancia ahí esa es la distancia del dominicano otra vez cruzó a la izquierda bien firme Arias se está quedando me da la impresión el argentino riesgo cruza a la derecha Arias se queja de golpe en la nuca Sosa está trabajando con fuerza el dominicano cruzó a la izquierda igualmente Sosa que le mete el golpe recto que filtra a la guardia encontró el golpe para tomar las riendas del ataque Sosa lo aguanta Arias quiere con derecha está un tanto exhausto el argentino en este tramo por eso por eso le cuesta cambiar el ritmo para perseguir Arias porque Arias volvió a hacer desde hace un par de rounds lo que debe y también coincido con Jurnet en que obvio que Sosa empieza a tener el cansancio a flor de piel con tanto desgaste igualmente quiere perseguir quiere achicar aunque las piernas responden menos estirando a la izquierda Arias cambiando a Zurdo hace el switch rápido para incomodar a Sosa que de todas formas casi a cara descubierta va si pero trabaja poco comparado a gran parte del combate si aquí riesco alguien tira al otro ya marca claramente un quiebre en el duelo sin duda porque están cansados y hay poco golpe comparado a tres rounds atrás en la derrota ante Sicilia riesco Arias cayó en el primer round aquí repasando los números los datos las estadísticas esa es la única vez que el dominicano visitó la lona suelta las manos Sosa pero luce más firme más sólido ahora Arias si me atrevo a decir que es el round con menos efectividad ahí está atención que cruzó la izquierda Sosa lo congeló Arias atención que lo frizó al dominicano metió la foto del round y quizá marque el quiebre tiene todavía 25 segundos va Sosa ahora le escapa al fuego Arias lo encontró riesco responde con el lapel Arias cruza a la derecha Sosa la gente se levanta porque está en un momento crítico el dominicano plantándose guapiando la cosa quiere achicar Sosa anticipa con la derecha Arias se va el round se va el episodio se va el noveno tanteando Arias calibrando la derecha buen paso atrás de Sosa otra derecha de Arias cruzando la izquierda cuando suena la campana la última la última no vale décimo round veremos que pasa en los últimos 3 minutos último round de una gran pelea que hemos visto por el título argentino Supergallo a ver quien lo cierra más fuerte a los dos nos mandaron a cruzarse a meter el sello al duelo que está bien parejo varias aguanta Sosa se planta la corta al argentino trabaja con los ganchos cruza a la derecha cruza a la izquierda otra izquierda otra derecha de Arias viene el dominicano que encontró impactos bien certeros cruzando la derecha de Arias llegando con la izquierda lo objeca contra la soga esa Sosa que se quiere plantar en la corta otro buen club de Arias está encontrando manos bien plenas el dominicano igualmente va Sosa atención que está flajeando el argentino sin poder sin explosión sintiendo el momento Arias y sigue yendo Sosa increíble ya basta por instinto Sosa el corazón lo manda aunque las piernas ya no responden tanto tuvo un buen arranque el dominicano cuando todavía quedan dos minutos se agranda Sosa siente el momento el argentino que va y va tiene con derecha llega Arias busca Sosa usando la derecha y saliendo del fuego Arias poniéndole a pelar el freezer el dominicano esto le conviene aunque está todo por decirse en las tarjetas Raúl muy parejos muy cerrados guardando energía para una última embestida Sosa para un último arrebato hasta ahora Jurnet medio asalto neto para Arias que lo castigó y durísimo en el inicio de este último round muy bien va Sosa buen ya de Arias va con derecha se quiere plantar esta distancia de Sosa a ver si puede conseguir algo cuando se está yendo a un round que lo tiene bastante para atrás trabajando con los ganchos aunque ya sin tanta potencia Sosa siendo el mejor round de Arias para mí porque no solo al dominio le agregó un castigo notable busca Sosa pero está muy firme con la izquierda larga Arias otra vez trabajando al pecho a la cabeza frenando frenando los avances de Sosa que ahí está en la distancia ideal pero se escapa gancho de izquierda quiere control de izquierda Sosa estamos entrando en los últimos 40 los dos sienten en el momento vamos se sienten ganadores pero veremos quién le mete la firma al round persigue Sosa se mueve Arias los invita a pelear Guajardo cruza a la derecha Arias ven por el dominicano la gente siente el momento del público que trae Arias entiende que su compañero se está luciendo sale sale se mueve aprovecha toda la extensión del ring cruza a la derecha Arias no encuentra una mano Sosa que ahí apenas se lo pellizcó con la derecha pero sale Arias cuando estamos entrando en los últimos 10 quiere Sosa se va la pelea se va el duelo persigue Sosa escapa Arias va a sonar la campana se va a ir el duelo se va a ir la pelea sale Arias cuando suena la campana hicieron los 10 asaltos José Alberto Arias y Sergio Martín Sosa peleón aquí en Delviso alguien será el dueño de la corona Argentina Super Gallo nuestro amigo Chiquito Peralta está esperando el resultado sin duda con todo el deportivo metalúrgico de Emiliano Gallo acá está lo mejor de un combate muy pero muy interesante lleno de acción cambiante parejo con un boxeador más hábil más veloz al que le convenía pelear de afuera pero en varios rounds se prendió y eso era lo que buscaba Sosa su contrincante que siempre fue hacia adelante tiró una cantidad de golpes impresionantes por momentos con buena efectividad no tanto pero tampoco Arias tuvo la misma actividad que le vimos en los últimos dos y en los primeros dos asaltos cuando para mí se observó lo mejor del dominicano radicado en Necochea ahí está otra vez fíjense esto era lo mejor de Sosa ya desde el tercer asalto promediando la pelea ahí Sosa hacía el gasto castigaba y mucho y fíjense lo cambiante que era que del castigo incesante de Sosa pasábamos a ver en el round siguiente a un Arias que volvía a boxear desde afuera y tenía los golpes más claros algunos más parejos y en mi opinión en el final apareció el Arias del principio ¿no? con velocidad efectividad y buen boxeo y ya van a ver en el pequeño resumen del próximo del décimo como lo castigó duramente a Sosa en el inicio del asalto después un poco se emparejó y llegó el final insisto un combate parejo donde aguardamos la decisión de los jurados tan parejo riesgo que la gente vio empate imagínense pero quien tiene la verdad es Rubén Peralta fallo del combate es decisión unánime tarjeta del señor Geido 98 a 92 tarjeta del señor Leticia 97 a 93 tarjeta de la señorita Mallorquin 96 a 94 va a ceñir el cinturón al nuevo campeón argentino super gallo el señor Leonardo Bianchi designado por la Federación Argentina de Vox al nuevo campeón argentino el travieso José Ollas de Santo Domingo de Santo Domingo de la República Dominicana llegó el nuevo campeón argentino José Alberto Arias se suma a una lista que ya integran Willy Wood Luis Federico Thompson el mexicano Rubén Samaro y otros tantos más gran triunfo del travieso el más importante de su vida lució y aguantó cuando tuvo que aguantar ha nacido un nuevo campeón argentino es el travieso de Santo Domingo con Sosa que también es una gran pelea y el reconocimiento para el ganador la emoción del que vive en Necochea y la hermosa faja argentina en la cintura acompañando la postal con esta imagen que nos da el boxeo